Grupo Eclipse presenta que comience la semana con el pie derecho lunes 4 de diciembre del 2023 primer lunes de este último mes del año deseo con todo mi corazón que este mes sea el mejor mes de todo tu año y desde el Parque de la Plancha que comience la fiesta de noticias un lugar emblemático aquí en la Blanca Mérida, Yucatán que te invito a que conozcas sí o sí ya seas yucateco o no pero antes que comience la fiesta de noticias vamos al video viral ahora sí que comience la fiesta de noticias con el pie derecho con esta noticia porque resulta que a partir de enero el salario mínimo aumenta ¿quién dijo esto? nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador y te comparto los detalles ahora salario mínimo tendrá aumento de 20% en enero sube a 249 pesos diarios informa AMLO el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que el salario mínimo tendrá un aumento del 20% a partir del primero de enero del 2024 además dijo que este aumento significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble el mandatario detalló que cuando llegó a la presidencia el salario mínimo era de 88 pesos diarios y a partir del primero de enero del 2024 el monto va a ser de 249 pesos diarios es decir 7.508 pesos mensuales detalló que en la zona libre de la frontera norte el salario mínimo será de 375 pesos diarios es decir 11.403 pesos mensuales ahora vamos con temas políticos porque resulta que la candidata a la alcaldía Cecilia Patrón Laviada prioriza la paz y la tranquilidad en Mérida quiere saber cómo te lo comparto ahora Cecilia Patrón cuidar y proteger la paz y seguridad de los meridianos es una prioridad Mérida es una de las ciudades más seguras de México gracias al trabajo en equipo entre autoridades y ciudadanos destacó la precandidata del PAM Yucatán a la presidencia municipal de Mérida Cecilia Patrón Laviada los meridianos nos preocupamos por nuestra comunidad por nuestros vecinos y nuestra familia así lo seguiremos haciendo en una sola Mérida más segura para todos ante militantes y simpatizantes del oriente sur y poniente de la ciudad Cecilia destacó el trabajo de los gobiernos de acción nacional que han permitido a la fecha contar con equipos de primer nivel como son las más de 7 mil cámaras de vigilancia arcos viales modernas patrullas helicóptero entre otros Y desde el bello puerto de progreso te quiero compartir la siguiente nota porque niños y niñas van a tener útiles escolares y Julián Zacarías Curi junto con otras empresas hacen esto Ayuntamiento de Progreso Club Rotario y la compañía Carnival Cruces Line entregan útiles escolares a niñas y niños de San Ignacio Niñas y niños de todas las escuelas primarias públicas de progreso y sus comisarías recibirán materiales de estudio esto gracias a la donación que hicieron los clubes rotarios de Texas Estados Unidos Mérida Itzáez y Progreso así como la compañía Carnival Cruces Line el Ayuntamiento de Progreso a través de la Dirección de Educación estará canalizando dicho donativo el cual se dio de manera simbólica en la escuela primaria Aquiles Serdán de la Comisaría de San Ignacio en dicho plantel varios pequeños se mostraron contentos con el regalo pues además de ser útiles nuevos contribuirán en la economía de sus hogares pues estamos aquí en el parque de la plancha con mi amigo caballero que se llama Juan y mi amiga que se llama Lizette Lizette y Juan pregunta ¿les agrada el parque de la plancha sí o no? sí está muy bonito sí está agradable correcto y la siguiente pregunta si estuvieses aquí enfrente al gobernador Mauricio Vila ¿qué le dirías? que quedó bien muy bonito el parque que estuvo bien la inversión correcto dama ¿qué le diría a Mauricio Vila? pues que ya era justo que los niños tuvieran un lugar para ellos recreativo de diversión familiar y que está bien el trabajo que realizó perfecto ¿algún saludo caballero que quiera dar a la televisión? hola hola gracias Mauricio Vila gracias Mauricio por el parque por hacerlo perfecto pues yucatecos reales están dando la opinión acerca de este parque de la plancha muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día vamos a un corte comercial quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti en equipo podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos observando medidas como mantener los patios limpios y libres de creaderos usar insecticidas para fumigar el interior de los predios usar repelente cuando se detecta un vehículo fumigador abrir puertas y ventanas ante síntomas como fiebre dolor de cabeza de huesos o dolor muscular acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse juntos transformemos Yucatán gobierno del estado Hotel Los Aluses yucatán yucatán Gracias por ver el video Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y te quiero seguir haciendo la invitación a que vengas aquí al Parque de la Plancha Un lugar de verdad que tiene todo lo necesario para que pases un momento agradable Ya sea tú solito o con tus seres queridos Y desde aquí vamos a tirar la siguiente nota de nuestro vecino estado de Campeche Porque resulta que el aeropuerto pasa a manos de la Guardia Nacional Es oficial, Aeropuerto Internacional de Campeche pasa a manos del ejército La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Hizo oficial este jueves el traspaso del Aeropuerto Internacional de Campeche Al Grupo Aeroportuario Ferroviario del Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya México El cual también puede explorar los derechos del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles y el Tren Maya Junto a la terminal aérea Ingeniero Alberto Cuña Ongay Ubicada en la capital campechana Fueron transferidas las de Nogales, Sonora y la ciudad Victoria, Tamaulipas A través de títulos de asignación publicados este día en el Diario Oficial de la Federación A favor del Conglomerado Empresarial de la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena Pues esta noticia es de suma importancia para todos los yucatecos Porque resulta que el gobernador Mauricio Vila Dozal Tiene reuniones con Estados Unidos y pone las ventajas competitivas para poder invertir en este estado Para continuar con la búsqueda de nuevos proyectos e inversiones Que traigan a Yucatán más y mejores empleos para los yucatecos Así como estrategias para volverlo un estado más sustentable El gobernador Mauricio Vila Dozal expuso ante empresarios y representantes gubernamentales estadounidenses Las ventajas competitivas del territorio en materia de industria, logística, seguridad, nurse serving, sustentabilidad, talento humano capacitado y formación educativa Como parte de su segundo día de emisión comercial por Washington El gobernador se reunió con Davis Sacrosby, representante de Index Estados Unidos y del Consejo Coordinador Empresarial de Washington Quien manifestó el interés de empresas estadounidenses en el nurse serving con México Así como temas en semiconductores, políticas en materia aduanera y capacitación para la gente de México en sectores prioritarios para las empresas de Norteamérica Pues también te quiero recordar que los chiquitines tienen un espacio especial aquí en el Parque de la Plancha Así que de verdad te invito a que convivas con tu familia, con los pequeñines, con tus sobrinos, con tus hijos, con tus nietos Y desde aquí, desde el Parque de la Plancha que te invito a que visites sí o sí, ya sea yucateco o no Te quiero compartir la siguiente noticia de nivel nacional porque resulta que migrantes quedan varados en el río Bravo Adelante con la nota Migrantes quedan varados en el río Bravo de México y Estados Unidos con temperaturas de 2 grados Los primeros frentes fríos de la temporada azotan a los migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos Donde cientos de indocumentados llevan días varados entre el río Bravo y la cerca de Navajas con temperaturas mínimas de hasta 2 grados Un centenar de migrantes, incluyendo niños y mujeres, pernoctan a la altura de la puerta fronteriza 36 Frente a la barricada de alambre de navajas que ha colocado Texas, donde soportan temperaturas cercanas Al punto de congelación, mientras esperan llegar hasta el muro para que Estados Unidos procese sus casos Pese a los dos frentes fríos que ingresa este jueves a México, pequeños grupos de migrantes siguen llegando Hasta este punto donde tienen que cruzar el río Bravo, río grande en Estados Unidos Y esperar por días a la intemperie sin agua ni alimentos hasta que les permitan entrar Si tú eres mamá soltera, esto te va a ayudar muchísimo porque resulta que el Ayuntamiento de Mérida comparte becas muy importantes para ustedes ¿Quieres saber los detalles? Te los comparto ahora Aprueban becas para el fortalecimiento de la economía de las mujeres meridanas El Ayuntamiento de Mérida aprobó en sesión ordinaria las reglas de operación del programa Becas para el fortalecimiento de la economía de las mujeres meridanas Mujeres madres autónomas para que mediante la conclusión de sus estudios tengan mejores accesos y oportunidades de crecimiento En el ámbito profesional y laboral y fortalecer así su economía familiar El programa establece el pago de 10 mil pesos dividido en dos pagos semestrales Está dirigido a madres autónomas con hijas e hijos que tengan la custodia de los mismos Que no cuenten con algún otro apoyo municipal, estatal o federal Que actualmente estén cursando algún grado de su educación primaria, secundaria, preparatoria, carrera técnica, universidad y o alguna otra Y tengan un promedio mínimo de 7.5 El Instituto Municipal de la Mujer será el encargado de operar dicho programa Y seguimos en el área de los juegos y estoy con mi amiga que se llama Lourdes Y mi otra amiga que se llama Sheila Sheila Lourdes La primera pregunta que les tengo ¿Les agradó o no les agradó el parque de La Plancha? Empezamos contigo Sí, está muy bonito Correcto ¿Y a ti te agradó o no te agradó? Sí, la verdad es que sí, es un parque muy bonito y muy llamativo Perfecto Y la última pregunta Si tuvieses enfrente al gobernador Mauricio Vila Duzal ¿Qué le dirías acerca de este parque? Pues gracias por invertir en algo tan bonito para los niños, para la familia Perfecto, ¿y usted, dama, qué le diría? Igual le agradecería pues porque es un espacio que se aprovecha para los niños Y para nosotros también como adultos venir y distraernos un buen rato Bueno, pues ahí están las opiniones de Yucatecas Reales aquí en el parque de La Plancha Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti Hotel Los Aluces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!